¿Qué es la actividad de pesca? La Federación Correntina de Pesca y de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio, la Dirección de Recursos Naturales, así que todos trabajando, muy contentos por el número de embarcaciones que se han inscripto, estamos hablando de 79 embarcaciones, así que bueno, preparándonos para ver cómo se desenvuelve la jornada de hoy. De cierto modo, esta es la pantalla para lo que se viene, la gran vidriera de lo que va a ser la fiesta nacional en agosto. Sí, el torneo Apertura forma parte prácticamente del lanzamiento de lo que es la fiesta nacional del Dorado, y sin dejar de recordar que hay un evento sumamente fuerte de promoción a nivel internacional en el que participa Paso de la Patria, como Goya y Esquina, que son las grandes fiestas nacionales, que es FEI Pesca en el mes de marzo, que permite que ya en San Pablo, Brasil, se pueda promocionar la pesca deportiva, no solamente de nuestras fiestas, sino también de toda la oferta de pesca durante todo el año. Fin de semana, ¿exitoso en lo turístico? Ya estamos teniendo datos preliminares, nosotros hemos estado el día de ayer sondeando un poco el comportamiento de toda la provincia, y voy a tomarme el atrevimiento de adelantarles algo que tiene que ver con una provincia que viene reflejando, que viene creciendo en cuanto al movimiento de fines de semana largos, les diría en un 20% en relación al año 2014. El fin de semana largo anterior hablábamos de 52.000 turistas dentro de la provincia, incluyendo aquellos que se alojaron en un 30% con modalidades no convencionales, y estamos hablando de alojamientos en casa de familia, alojamientos en casa de amigos. Entendemos, de acuerdo a datos que fueron suministrando hasta ahora, que ya estaríamos en los 70.000 turistas en el fin de semana. ¿Estamos hablando, perdón, de un turismo interno, externo, de ambos? Nosotros detectamos dos situaciones distintas. Una tiene que ver con el turista que pasa por la provincia de Corrientes, y le denominamos turismo de escala, que es el turista que pernocta una noche en Corrientes, que transita por rutas nacionales, fundamentalmente, que tiene otro destino, pero que disfruta parte de lo que representa la oferta de Corrientes. Y el otro turista es el turista que se queda tres días y disfruta de pesca deportiva, disfruta de ecoturismo en esteros de Liberá, disfruta de Corrientes Capital y el entorno del Gran Corrientes, y en esto nosotros tenemos que mencionar que Corrientes Capital y el entorno del Gran Corrientes están concentrando el mayor movimiento turístico de la provincia. Estamos hablando casi de sobre 70.000 turistas movilizándose este fin de semana. Entendemos que casi 40.000 se movilizan en un entorno de 70 kilómetros alrededor de Corrientes Capital, y Corrientes Capital como ciudad cosmopolita que ofrece todas las alternativas. El turismo internacional, contesto a la pregunta que están haciendo ustedes, dicho por los propios, digamos, gerentes y responsables de alojamientos turísticos, más del 50% de las ocupaciones de Corrientes Capital y del entorno de este radio de 70 kilómetros pertenece a turistas y visitantes que provienen del Paraguay. En esto, Paraguay y Brasil son una constante durante todo el año. También estamos detectando que en determinados fines de semana hay presencia de turistas de Uruguay y también de Chile. Y otro aspecto importante a destacar es que el turista de la región se mueve en la región. Y después los turistas que provienen de los puntos más australes del país buscan Corrientes para tomar un descanso de fin de semana. Muchas gracias. Felices Pascuas. Felices Pascuas y gracias a ustedes.